Música Respetando el orden alfabético por marcas, el tercer candidato al máximo título de este programa especial es el Renault 19RT. Presentado a mediados de este año, el 19 Nacional tiene la misma línea exterior del modelo que actualmente se vende en Francia. Es más, gran cantidad de los componentes del auto son importados para garantizar una buena calidad. El tablero de instrumentos es completísimo e incluye indicador de nivel de aceite. Esto último se logra plenamente. Solo al entrar al interior se aprecia el esmero en la presentación y terminación de todos los elementos. El equipamiento es completo y al igual que el Tempra, posee algunos chiches hasta ahora reservados a los autos más caros. Tal es el caso de los retrovisores eléctricos, columna de dirección ajustable en altura, regulación lumbar en el asiento y comando de radio desde el volante. Uno de los equipos más espectaculares de toda la línea Renault. El motor que lleva este 19, muy buenos asientos, muy buenos asientos. La posibilidad de acceder al baúl desde todos los lados con asientos rebatibles por mitades. Y el motor que lleva este 19 es un cuatro cilindros, 1721 centímetros. Desarrolla una potencia de 92 caballos, tal vez un poco escaso para el comportamiento general de este 19 RT. Las suspensiones fueron uno de los elementos del auto que más trabajo demandaron para adaptarlo a los caminos nacionales. El resultado no podía ser mejor. Y el 19 parece haber nacido para las rutas y calles argentinas que son pésimas. Sobre la tierra, usted lo va a ver ahora y recordará seguramente esta imagen, se mostró muy ágil. Y sobre el ripio especialmente, también viajamos duro con él, ¿no? El ganador es el auto nacional del año. El lanzamiento de este es una sorpresa tanto para el usuario como antes. Ciadea lo lanzó al mercado en dos bravas. Tiempo de dos ante la afirmativa respuesta del público a los dos modelos, lo cual se vio reflejado por supuesto en las ventas. El Renault 19 RT es el digno abanderado de la industria nacional que intenta defender su honor ante la llegada de los autos importados. Esperemos que el ganador, como sus compañeros de Eterna, sean sólo el primer paso de la renovación del mercado automotriz argentino. A nuestro gusto, el Renault 19 RT se ha convertido en el auto del año. Y, Quique, Te voy a hacer entrega ahora del premio de... ...